No podías contarle a tu amiga de todas las veces que te metí Te fuiste con el bobo ese y yo mordido, con ella me fui ¿Qué tú haces de nuevo en la disco? Ma' yo tengo lo que te estás buscando hoy Y no te niego, yo también quiero chingarte Hace rato que él andó velando y sé que anda a soldear Veo cómo se mueve, sé que está dejada Si tiene un gatito de sol, yo no sé na' Si su mamá me dijo que ella estaba soltera Tú eres una descabra, tú eres una bandolera Si su mamá me dijo que ella estaba soltera Le dimos la noche entera, tú eres una bandolera La bebecita está free, ailela al B&B Corremos banshee pero el domingo le damos al jet key En la izquierda una roleta, en la derecha un AP Ahí es player head, por eso es que es mi fail speak Baby come fuck with me, en bajita low kick Que mamosa guardi, tú no eres tan friendly Pero te tengo firme y no pienso darte release Y ese tonto en contra se ve tridillo Calla humedad, como es una descara, como yomo Dime si somos, no somos, un fantasma y los palos Somos, les gusta los cantos como Pablo Cato Plomo Está viral sin pagar el promo Esa fiera yo la domo y la pongo en posición Boteo como un buzón, tú eres un problema mami sin solución Está Jackie Chan, está Brule y te murió en Hong Kong Y estoy yo que mi nombre en chino sería Chingon Dijo que ella estaba soltera Tú eres una descarada, tú eres una bandolera Si su mamá me dijo que ella estaba soltera La dimos la noche entera, tú eres una bandolera En bajanería, yo que ni que te quería Funky Ruiz en brujería, elige tu teoría, diste tu teoría Monetizando la faquería, ave maría Y hasta lo que no están no te lo daría Bando, bando, le re sos un crack Una oveja negra desde way back Tú tan blue y el tan black Tú gato ronca de cispas y de que andas make back Pero como te lo doy no te lo das, sos un fuck, ey No vas pa' la iglesia, pero ese culo es santo Es pa' hacerte canto, pero no es libre de espanto Entiendo tu miedo por la movie de que canto No soy Romeo, es que el cartier es santo Ay, mamá, se me amasaba Bandía, estás pasada, de la nada casada Con tu amiga en Gattusa, dejándole pelusada Comen los videos de nosotros que guardas en el WhatsApp Si su mamá me dijo que ella estaba soltera Tú eres una descarada, tú eres una bandolera Si su mamá me dijo que ella estaba soltera Si su mamá me dijo que ella estaba soltera Le vivo la noche entera, tú eres una bandolera Pero que explique este más cabrón Me gusta como rebota cuando huella el pantalón contigo Me muse, de todas tú eres la presión Mami, tú eres como yo y lo ves el culo asegura por un millón Mami, sacuero, sacuero, pa' el cielo, mami, suelo Sacuero, sacuero, sudamos y escúrrelo Tu novio está bien seco, está llamando de tres números Sacuero, sacuero, etiquétame y suelo Con ropa se ve sucia y si no se ve bien nati Siempre naturola, no como la otra plastic Nos grabamos una col, no soy hasta le enviaste Si nos metemos un party, la pasamos fantasti Sacuero, sacuero, pa' el cielo, mami, suelo Sacuero, sacuero, sudamos y escúrrelo Tu novio está bien seco, está llamando de tres números Sacuero, sacuero, etiquétame y suelo Me dijo que ella estaba soltera Tu eres una descarada, tu eres una bondolera Si su mamá me dijo que ella estaba soltera Le dimos la noche entera, tu eres una bondolera Era Le dimos la reunión No, 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 no Pero yo harus cerrar Lo que me . MCA Es y Gracias por ver el video.